¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a este nuevo episodio en este Masajuega Monster Hunter Doble Cross. El día de hoy vamos con la Glaive Insecto de la Knactor de Fuego a combatir contra uno de los enemigos que vuelve al Monster Hunter Doble Cross. No sé cómo se escucha, estoy usando otro micrófono, espero que bien. Lamentablemente estoy acostado, enfermo, lleno de flema, así que espero que salga bien la misión, si no, lo siento. Vamos a ir contra... no sé cómo se llama, me hace me olvidar, pero es el Chagaru Magala Especial. A ver si nos va bien, no sé cómo nos va a ir. ¡Ah! Aquí está. Ahí va incluso, si ya... este es el Chagaru caótico o algo así. Así que vamos con todo, compañeros. Espero que nos vaya bien. Estaba farmeando a un Chagaru Magala. O sea, estaba farmeando al Kuchala de ahora. Porque quería mejorar la espada corta de hielo. Pero bueno, aquí estamos. Este es un micrófono que tiene un audífono incorporado. Me costó bastante caro, pero el micrófono es bastante penca. No es muy bueno que haga. Espero se escuche bien. Este tengo al máximo el Glaive. Así que se tiene harto filo morado. Dos ochenta y cuarenta y cinco de fuego. Y la armadura es la armadura que usé para la espada corta. Tiene masa. Expert toma uno. Y un montón de cosillas más. No es un... No es un Glaive de afinidad. Es un Glaive de... De triple más. Eso sí, amigos. Ustedes saben, a mí me gusta el Glaive aéreo. Para aprovechar... Cuidado, Zepi. Para aprovechar las montas. Así que vamos... Trampero lo tengo que subir de nivel. Está muy bajo. Está como nivel sesenta y algo. Mazamune nomás está en nivel noventa. Me gustaría, obviamente, subirlo de nivel. Vamos por... Ah, maldito... Conga. Tengo crítico elemento también. Para aprovechar el... El elemento del... Fíjense cómo se me tiran encima las basuras. Voy a tratar de concentrar ahí las patas. Si lo podemos botar. Oh, me pegó el... Disculpen si no me sale muy bien, pero... La fiebre... La fiebre me tiene mal. Vamos a ir con calma. Este tipo es peligroso. Atacando la cabeza. Estamos bien, porque así se activa masa. Y con masa... Oh, oh, pero cómo me tiró súper lejos. Qué desgraciado. Tiene más alcance que el... Que el Chagaru normal, obviamente. Obviamente. No. A ver si le puedo sacar de la cabeza. Como les decía, este es de triple. Así que necesito... Sacarle amarillo. No malo. Parece que el amarillo se saca de la... De la guata o de la espalda. Oh, la mega explosión. Voy a ir a curar mejor. Permiso. A ver, a ver. A ver. A ver. Vamos a activar el enjambre. Y lo voy a marcar, porque no lo va a... Así por lo menos el enjambre me protege de esa basura. De conga. Ok. Ok. Ahí me curaron un poquito, un poquito. Vamos, Zefi. You can do it. Que no te la gane el virus. Pronto voy a subir el programa del canal, compañeros. Va a haber una reestructuración. Yo creo que voy a subir menos videos a la semana. Pues no se preocupen. Vamos a seguir con Monster Hunter. Estoy preparando la guía para cuando salga el Monster Hunter Story. No me gusta subir las cosas tan antes, porque al final nadie la ve. Estoy preparando el... ¿Cómo se va? Las crónicas del gremio. No he encontrado mucho sobre... Muchas imágenes de los felins, así como... Como de arte oficial. Así que ahí veremos cómo lo armamos. Por lo menos le saqué el amarillo. Necesito sacarle las patas. Ahí está. ¡Maldito conchu! ¡Oh, necesito tapones de oído más! Dos para el grito. Alguien puso trampa, ¿no? Ahí está. Salta, Zefi. Ven para acá. Aquí te espero. Cayo en la trampa, vamos. Miren esos críticos, papá. Críticos elementos. A ver si le puedo cortar la cola. Tremendo, se la corté en el aire. ¡Toma! Bueno, amarillo el maleficio. Por lo menos para mí. Ahora el rotito. Fíjense que le tengo la velocidad máxima al concepto. Hasta el máximo full speed. Ya tengo filo blanco. ¡Oh! Me rebota en la garra, fail. ¡Oh, quedó justo! ¡Ah, maldición! Me rebota. Tengo que afilar. Tengo que afilar púrpura. ¡Oh, ha estado intenso esto. Ha estado intenso esto. Quiero afilar, quiero afilar. No me dejó afilar, maldito conchu ¿Dónde quedó la cola? Por acá Recuerden que ahora se puede ver en el mapa Donde está la cola o cualquier parte que se rompa del monstruo Vamos, el hambre Debería haber equipado... Ah, no, era que con Aereus se equipa una sola Vamos, vamos, Sophie Sácale juguito Bien, juguito rojo Estoy investigando, chicos Para ver si el quincecto elemental es viable Como en el 4 Ultimate Para ver si hacemos la senda del quincecto ¿Se acuerdan de la senda del quincecto? Donde matábamos a los monstruos solamente usando el quincecto Puede que vuelva Oh, me gritoneó en el aire Insolente Me gusta saltar encima así Y pegarle en el aire Oh, pensé que está Oh, no alcancé a saltar Pensé que alcancé Ven para acá Ven para acá, Chagaru Alguien se murió Se lo voy a tirar cargado por si acaso Nooo Oh, ahí vi que me pegó Mal ahí, mal ahí Para los que no lo conocen Este tipo salió en el Monster Hunter 3 Ultimate o no? No, en el 4 Ultimate Sí, este es una bestia del 4 Salió en el 4 Ultimate O en el 4G Como lo conocimos En un comienzo Ah, que soy tonto No salté Oh, el quincecto le rompió el hocico ¿Vieron? Uh Creo que ya le queda poco No sé Tengo la impresión Bueno, voy a aprovechar ahora que estoy enfermo en cama Para terminar el Persona 5 Que ya voy como en diciembre Ya me queda poquito Otra vez puso trampa Trampero Oh, salpé encima Pensé que iba a caer en la trampa Vamos, sáquenle la cara De la cara Oh, justo se corrió Ahí está Venga para acá Más Samune Que caiga solito ahí Esto Oh, no me acuerdo Esta misión era de captura O matanza A casa Ya Oh, toma Y lo monté Cuando se iba Ahora aquí va a morir Estoy seguro No se salva esta compañera Mucho crítico Encima crítico elemental Y este tipo es débil a fuego De aquí no se para, papá De aquí no sales Muere 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 Bueno, y tienen derrotado al Gore Magala Caótico Que vuelve acá en el Monster Hunter Doble Cross Recuerden que las armas de este tipo Tienen afinidad negativa Pero cuando estamos con El virus Se vuelve positiva Son bastante entretenidas La arma Incluso ahora hay una ¿Cómo se llama? Hay una Hay una arte Que te deja con el estado de virus ¿Arcanzo a farmer? Oh, no se muere Ahora sí Sefi, sácale No, saqué plantita Nada que ver ¿Cómo saco plantita? Nada que ver Hermano Oh, tengo que tomar los remedios Se me había olvidado Eh, trampero 77 Le falta todavía a trampero Subir más de nivel Tengo que revisar Las nuevas habilidades Y todo eso Hay mucho Monster Hunter Que ver todavía La gente piensa Que después de 100 150 horas Ya está listo Pero hay tantas cosas Que ver Que revisar Bueno chiquillos Espero les haya gustado Este nuevo episodio Del Maza Juega Monster Hunter Doble Cross Con flemas Y todo Que estén súper bien Cuídense Y espero que en el siguiente episodio Esté un poquito mejor Pero ahí veremos Si me tomo todos los remedios Obvio Chao Que estén bien Y por supuesto MasamuneTV También está en las redes sociales Suscríbete a YouTube Sígueme en Twitter Y también en Facebook ¡Suscríbete a YouTube! ¡Suscríbete a YouTube! ¡Suscríbete a YouTube!